muy buenas a todos anguangos estamos en un nuevo vídeo de trauma center second opinion aquí arpi man desde guvnir games doctor arpi man river styles y vamos a empezar el capítulo del juego con la operación un poder latente igual es ya usar el poder oculto de doctor styles que se llama toque más toque curativo vale toque mágico me no sé cómo se tendrá que dibujar aquí pero es un poco toque perotas he 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 the oigan rapi más de esta es gran i i y i ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios! No me mola hacer incisiones. La verdad es que no. Vale, no sé. ¿Dónde está el ultrasonido? Ahí. Vale, a ver si estoy... ¡Mierda gracia! El drenaje... Se me dio tonto. Se me dio tonto. Vale. Sí, sí, sí. Vale, no lo pegues. Quedese un poco putada cuando se empiezan... No, esta no. Proceda como normal. A ver... uff... Creo que me rayo con estas cosas. No sé ni qué hago cuando este juego. No sé ni qué hago. No sé ni qué hago. hay... ...y ya... Ya le ha dado el estilo de acá antes. Ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. . ¡Suscríbete al canal! Priscil Pues move Ay dios santo Hey 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 La primera vez que me sale mal En serio no se que hago jugando este juego Vamos a poner las constantes a 99 Y no sube la puntuación un poquito Pues move Una C Y adiós gracias Una C y adiós gracias Que chapuza de operación por favor Jaja Pero chapuza Dio santo Cada vez se preocupa por mi verdad Que si risita Maldita Jaja Vale pues operación fácil Ya en el siguiente video seguiremos Con lo que es un Una escena vamos Un capitulo de transición Bueno en el siguiente video lo veremos Hasta ahora Hey 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 No 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 Gracias por ver el video.